Lo hacemos mejor. Gobierno del Cesar. Desde el municipio de La Paz, tierra que vio crecer al Gilguero de América, Jorge Oñate, les damos la bienvenida al programa institucional de la Gobernación del Cesar. Desde el municipio de La Paz. Desde el municipio de La Paz, tierra que vio crecer al Gilguero de América, Jorge Oñate, les damos la bienvenida al programa institucional de la Gobernación del Cesar. La Paz se avanza actualmente en una interesante línea de investigación sobre nutrición animal. Veamos de qué se trata. En el Cesar lo hacemos mejor por la ciencia, la tecnología y la innovación para el campo. Y así trabajamos en investigación para seguir mejorando la producción agropecuaria. El propósito fundamental es generar conocimiento que permita impulsar el desarrollo del campo en el departamento del Cesar a través de la transferencia de nuevas tecnologías enfocadas en la producción y en la conservación del medio ambiente. Esto es respaldado por convenios con centros de educación superior como la Universidad Popular del Cesar. Uno de sus estudiantes en práctica nos detalla esta investigación. Acá, en estas parcelas experimentales, he aprendido lo que es en sembrar la semilla, cómo se pueden desarrollar las bacterias promotoras de crecimiento, en este caso, pseudomonas, aeruginosa y bacilosúptiles, en el suelo. Cuál es su función para poder hacer crecer estas pasturas que es gracias a la producción de antibióticos, ausinas que ellas presentan, que lo que hacen es que contrarrestan a las bacterias que quieran colonizar en las raíces de las plantas. En próximos meses, esta investigación sobre la efectividad de bacterias promotoras del crecimiento vegetal arrojará sus primeros resultados. Quedaremos a conocer a productores cesarenses y a través de Cesar lo hacemos mejor. Está cada vez más cerca la entrega de la vía Aguas Blancas-Codasi, un corredor turístico y agrícola que beneficia a familias cesarenses. Uy, era demasiado fea, había que atravesar el río, demasiado horrible la trocha, intransitable. ¿Nadie se metía por ahí? Nunca, no, el que se metía tenía que adivinar cómo tenía que salir. Estos días quedaron atrás, pues el departamento del Cesar se sigue conectando con nuevas vías que le permiten a los cesarenses y visitantes recorrer nuestro territorio con mayor facilidad. Una de estas es la vía Aguas Blancas-Codasi, que ya presenta más del 90% de avance y los transportadores le dan el visto bueno. Sí va a beneficiar mucho porque vamos a comunicar más rápido de la zona de la costa, aquí al sur, como Codasi, Becerrí. Va a ser una ruta muy alterna, una ruta rápida para tanto como los transportadores como las personas que vienen a conocer a la ciudad. Esta vía no solo trae beneficios para la movilidad de quienes por ella transitan, además ha traído generación de empleos para los municipios y corregimientos cercanos. Cua Blanca, Codasi, Las Aguas, Mariangola, todos esos pueblitos han sido beneficiados por esta obra. Comenzaron llamándome a hacer movimientos, de traer herramientas para la volqueta y eso, y así han entrado muchos compañeros, han entrado operadores y todo eso de aquí mismo de la región, de los pueblos cercanos y todo eso, y he generado mayor empleo y mayor calidad de vida aquí alrededor del pueblo. Nos cuentan además que la vía era intransitable y que ahora verán ahorro en tiempo y dinero para realizar sus trayectos. Es rápida, una ruta que, como te digo, ha conectado demasiado rápido en cuanto a Agua Blanca con Codasi, media hora, 40 minutos, más o menos, anteriormente eran casi dos horas de camino. El gobierno del Cesar sigue cumpliendo la meta de llevar agua a los municipios del departamento. Fue priorizada la optimización del acueducto de Becerril. Hoy es la obra número 18 que estamos a puertas de empezar en cuanto a la revolución del agua. Becerril se convierte en el municipio 14, hasta donde llega la estrategia de la revolución del agua, puesta en marcha por el gobierno, lo hacemos mejor. El sistema de acueducto del municipio de Becerril es un sistema por gravedad, por lo tanto hoy tenemos una dificultad en la zona más alta del municipio de Becerril y el crecimiento poblacional que ha tenido en los últimos años. Con esta obra de financiación conjunta entre el gobierno del Cesar y la alcaldía de Becerril, se beneficiarán 17,724 habitantes del municipio, hecho que agradecen al gobierno, lo hacemos mejor. Por cumplir nuestra promesa de optimizar el servicio de agua potable para Becerril. Esto significa cerrar brechas de progresa y brindarle agua alta para el consumo humano de nuestro municipio de Becerril. Con este proyecto, que ya fue priorizado, se garantizará agua a las 24 horas, uso eficiente del recurso hídrico y fortalecimiento de la empresa de acueducto de Becerril. Hoy con Becerril se suscribe y se prioriza un importante proyecto por 19.400 millones de pesos, un aporte del departamento de 6.000 millones de pesos y un aporte de más de 13.400 millones de pesos por parte del municipio, que va a optimizar la prestación del servicio, va a fortalecer la empresa prestadora del servicio, mejorando la planta de tratamiento, mejorando el sistema de gravedad y adicionalmente más de 3.300 micromedidores y mejorando, por supuesto, las redes con el fin de optimizar el servicio y garantizar una continuidad del servicio las 24 horas del día dentro del municipio. Los gimnasios dispuestos por la gobernación del Cesar ahora estarán abiertos al público. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a estos servicios? Conózcalos en la siguiente nota. Llevar una vida saludable es la tendencia actual en todo el mundo. Por eso el gobierno lo hacemos mejor, a través de la Secretaría de Recreación y Deportes Departamental, invitan a deportistas y a la ciudadanía en general a hacer uso de los gimnasios públicos, dispuestos en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo y en el Estadio Armando Maestre Paballó. Necesito seguir con mi preparación física y hago uso de los gestionarios deportivos que nos brinda la gobernación de Cesar, que son totalmente gratuitos. Me parece maravilloso que la gobernación nos brinde estos espacios para que nosotros los deportistas podamos seguir mejorando nuestras condiciones físicamente para rendir mejor en nuestras competencias. Para acceder a los gimnasios públicos gratuitos es necesario cumplir con tres requisitos. 1. Diligenciar el formulario que está en la Secretaría de Recreación y Deportes en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo. 2. Firmar un consentimiento informado que también será facilitado en la Secretaría de Deportes. Y 3. Un certificado médico de tu EPS, donde se deja constancia que estás apto para hacer actividad física. 3. Una vez presentados los requisitos, es necesario programar los días que podrás asistir para evitar congestiones. Es muy buena la idea que tienen para incentivar a las personas a que mejoren su condición física. Hablamos no solamente de condición física, sino también su condición mental. En el gobierno lo hacemos mejor, seguimos abriendo los espacios. En este momento damos apertura a dos gimnasios que están disponibles para que tú sigas entrenando, sigas fortaleciéndote. Para mayor información, contáctanos a través del perfil de Instagram de la Secretaría de Recreación y Deportes del Cesar o acude a nuestras oficinas ubicadas en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo. ¡No estoy! Para que me toquen si no quiero Para tener relaciones a temprana edad o sin protección Para embarazarme antes de tiempo Para consumir drogas ¡No estoy pa' eso! A su corta edad, Ángela Daza hace historia para la gimnasia regional al convertirse en la primera cesarense clasificada para los Juegos Nacionales en la disciplina de gimnasia artística. Con tan solo un año de haber sido creada y tras la semilla de inspiración que dejaron los Juegos Bolivarianos, el crecimiento deportivo de la Liga de Gimnasia del Cesar da pasos agigantados hacia el éxito. Prueba de ello ha sido el aumento en la participación de nuevas deportistas y la representación que por primera vez en la historia de esta disciplina en el departamento se hará a nivel nacional a través de Ángela Daza, una joven talento de 11 años que logró clasificarse a Juegos Nacionales 2023. Así que es un logro significante porque Ángela le está abriendo las puertas a las demás niñas para que los próximos Juegos Nacionales que se van a realizar en el 2020-27 tengamos ya equipo completo que serían 6 niñas. Actualmente vamos con solo con Ángela porque fue la que dentro de un año cumplió los requisitos. Y cabe resaltar que esta Liga de Gimnasia del Cesar es una liga neófita, es una liga naciente, es una liga que apenas tiene un año de creación y con tan solo un año estamos obteniendo resultados a nivel nacional y pues también internacional porque tenemos un viaje pronto por fuera de Colombia. Ángela, a su corta edad, abre el camino para una generación de niñas que ven en el deporte un proyecto de vida cuyo éxito puede ser alcanzado con responsabilidad y mucha disciplina. La gimnasia para mí es una parte de mi vida. Yo siempre he deseado ser una gran gimnasta, llegar a los olímpicos, a los nacionales, lograr muchos objetivos y estoy feliz por lo que he logrado. Me siento muy feliz por representar a mi departamento del Cesar. Es muy bonito representarlo porque es un lugar maravilloso y estoy muy feliz. Nosotros seguiremos aportándole, seguiremos apoyándolos y seguiremos brindándole todo nuestro esfuerzo, nuestros escenarios y nuestra implementación deportiva para que ellos puedan salir adelante y puedan competir y dejar nuestro departamento en alto. Ambiente al Parque se toma a las comunas de Valledupar con actividades que promueven la integración de niños, jóvenes y adultos. Niños y niñas, adultos mayores y comunidad en general disfrutaron de la jornada Ambiente al Parque liderada por el gobierno Lo Hacemos Mejor a través de la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Salud, Política Social y la Biblioteca Departamental llevando el mensaje de conservación del entorno y los recursos naturales. Cuidar al medioambiente y cuidar también a los animales. No tengo que tirar basura, tengo que reciclar, no hay que contaminar el agua, no hay que tirar basura a la calle, hay que reciclar y también hay que cuidar mucho al medioambiente porque si dan árboles nos quedamos sin oxígeno. Vacunación para mascotas, siembra de árboles, educación ambiental y regalos para los adultos mayores hicieron parte de la oferta institucional. Una actividad muy oportuna y pertinente para nuestra comunidad porque va directamente relacionada con una necesidad sentida que teníamos acá. La presencia institucional, no solamente en el tema de sanidad animal, sino también en la parte recreativa y atención general a la comunidad. A la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de Salud, a Política Social y a toda esa gente, a todos esos funcionarios que nos acompañaron hoy, de verdad agradecidos con ellos de traer esta linda jornada a este barrio. Primero, gracias a Dios. Y yo segundo, que le doy las gracias por estos regalos que me han dado. Octubre es el mes de las bibliotecas y hoy resaltamos la labor de Sergio, promotor de lectura de San Martín que pese a muchas dificultades lleva libros hasta la zona rural. Todo comienza con una apuesta. En el municipio ha estado por muchos años nuestra bibliotecaria, pero por su edad no ha podido tener ese acceso. Entonces, hace dos años me contratan y de ahí se va extendiendo este proceso. Empezamos con una idea de crear clubes de lectura en diferentes corregimientos y veredas de nuestro municipio. Porque la comunidad por muchos años no sentía que llegaban estos procesos y más los de biblioteca, los niños de la parte, de la zona alta, a pesar del difícil acceso, hay niños que demoran hasta dos horas para llegar a estudiar. Y el simple hecho, cuando voy subiendo, cuando subo, a veces me mandan una bestia, a veces pues yo subo en mi moto, a veces con dificultades porque la quebrada crece, los deslizamientos, de alguna u otra manera llegamos. Los niños hacen el deber y se llevan el lonche y tienen una jornada completa hasta las tres de la tarde. Y eso para ellos ha sido algo excepcional. Tenemos un territorio llamado, por lo menos, el Alto de la Raya, que tenemos que pasar prácticamente como 28 o 29 veces la misma quebrada. Eso es una especie de dragón. Pasas una montaña, vuelves a pasar y en parte del camino tienes que, el mismo camino es la misma quebrada. Entonces en tiempos de invierno es de difícil acceso. Pero ya con el mero entusiasmo que nos están esperando los niños, pues llegamos, que bregamos, subimos allá y tenemos ese acogimiento tan bonito. De hecho los mismos niños ya saben que vamos y nos traen, nos venimos hasta bien cargados porque llevamos cartillas y en el bolso, bueno, repartimos las de leer es mi cuento y en las mismas cartillas nos devolvemos con aguacates, con guamas. Siento que la huella que uno debe dejar en los niños es esa enseñanza de que todo es posible, ¿sí? Sino que con metas están esos triunfos que siempre se van a lograr. Dos, tres. ¡Tres! 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 Para lograr cumplir los sueños hay que sacrificarse, tener valentía y fe. Es el caso de Isaac Calvo, quien pasó de ser vendedor ambulante, abogado y a uno de los más prometedores compositores de la música vallenata. Una sonrisa y también la curiosidad le dejó la conversación que Isaac Calvo sostuvo con una dama mediante una red social por allá en el 2010. Y es que quedó gringo como decimos en la costa porque no entendía qué decía aquella mujer mediante mensajes. Un día cualquiera una muchacha hola y ella me respondió hello y normal y después ¿cómo estás? y después ella viene y me escribió ya un párrafo más largo ese si no lo entendí. Isaac por aquel entonces era estudiante de Derecho y conocía herramientas claves para poder traducir textos mismos que le servían para hacer sus trabajos de la asignatura de inglés. Por ello y sin más copiaba los mensajes que aquella mujer le dejaba. Luego los pegaba en el traductor de Google y allí su mocosidad lo motivó a componer una de las canciones que ha tocado incluso suelo extranjero. Y yo dije ¿esta muchacha qué? ¿gringa? Y entonces todo lo que ella me escribía yo se lo se lo traducía al español y después yo escribía en español lo traducía en inglés al inglés y ahí se lo mandaba así de pero yo pienso que esa muchacha no era ninguna gringa sino que de pronto por por como dice por ahí haciéndome creer ¿no? Fue así que nació el tema al que tituló La Gringa. Ahí tengo unos sabones nuevos se los voy a presentar ella vive en Nueva York y yo aquí en Valledupar un día me dijo good morning pero yo no le entendía hello thank you how were you? no sabía lo que decía esta canción fue grabada por Silvestre Dangón en 2011 y catapultó a este hijo de campesinos quien nació el 11 de febrero del 82 en Curumaní como uno de los compositores más prometedores él sabía que su futuro no estaba allí en el río vendiendo butifarras bajo el sol la lluvia y hasta altas horas y por eso todos los días fijaba su mirada en el horizonte a medida que la afluente pasaba a pocos metros de él porque entendía que su recompensa pronto llegaría y por doble ya que gracias a las ventas de este alimento logró convertirse en abogado y también en un gran compositor que hoy nos enseña que los éxitos ocurren cuando tus sueños son más grandes que tus excusas yo soy el butifarrero que Silvestre le grabó la fama que tengo yo no me ha cambiado lo bueno y sin embargo yo quiero hablarles de mi pasado y como me he superado a través de mis esfuerzos y aunque tengo mi talento soy el mismo y no he cambiado llevo la botella llevo la botella no estoy para que me toquen si no quiero para tener relaciones a tempranedad o sin protección para embarazarme antes de tiempo para consumir drogas no estoy para eso aquí en el municipio de La Paz ubicado a 10 minutos de Valledupar se producen las almojábanas conocidas como el segundo pan del mundo en nuestros antepasados había un grupo de mujeres principalmente mujeres que se dedicaron a la elaboración de nuestra almojábana ellas lo hacían además de con mucho amor un modo de subsistencia pero era un arte era todo un arte para ellas mi abuela no sé de qué año comenzaría pero ella era almojabanera después mi mamá también hacía almojábanas para ayudarse yo recuerdo que mi mamá con su almojábana dio estudio a los menores porque mi papá era un poco sinvergüenzón en el proceso lo primero que se hace es remojar el maíz se deja aproximadamente 48 horas luego ese maíz se muele él va a producir una harina un poquito gruesa luego se mezcla con el queso que también se muele y luego esa se le mezcla el azúcar la forma tradicionalmente originalmente todo el mundo hacía rosca después fueron introduciendo la forma esta de que nosotros le llamamos bollito la hoja preferiblemente hoja de plátano filo guineo ¿por qué? porque esa hoja contribuye a un mejor sabor de la almojábana en este momento ya podemos ver que la leña se quemó totalmente ya está en brasas entonces procedemos al barrido de la brasa la brasa se aparta hacia un lado para luego meterla al almojábana cuando yo estaba más pelado estaba pequeño me recorría varios hornos donde estuvieran horneando y con el despegado me ganaba la almojábana invitamos a los pueblos vecinos que se acercan a la paz que vengan a la paz comer las almojábana las arepas rellenas arepas de queso empanadas horneadas papas horneadas hasta que Dios me preste la vida seguiré en el mismo trabajo sabías que gozar de buena salud también implica tener una buena salud mental esta es la nota en salud al día le preguntamos a algunos ciudadanos que saben sobre salud mental y esto nos respondieron básicamente lo que nosotros conocemos como salud mental es cuando nosotros detectamos aquellas personas con de pronto con algún desequilibrio ya como lo llama como que depresión ya con esas cuestiones así que llamo a uno como loquitos no, no sé tiene que ser bueno por lo menos yo soy fuerte mentalmente según la organización mundial de la salud dice que para que tú obtengas o tengas una buena salud debes de tener un equilibrio entre tu salud física como en tu salud psíquica razón por la cual si tú tienes una salud mental alterada comienzas a tener algún tipo de trastorno o comienzas a encontrarte como que te estás perdiendo de ti mismo obviamente que tu salud física se va a ver reflejada queremos calidad de vida queremos un bienestar eso es lo que es salud mental y aunque es importante mantener una buena salud mental estos responden al preguntarle si han consultado a un profesional sobre su salud no porque creo que no lo han necesitado no estoy loco por estar donde un profesional somos médicos somos psicólogos y hay psicólogos que te van a ayudar a dar las herramientas el tratamiento el diagnóstico así como fuiste donde el cardiólogo donde el internista donde el nefrólogo cuando tienes alguna alteración pues también es momento que comencemos a acudir por eso es importante empezar a romper los mitos a veces las personas creen que el internista es psicólogos cuando estás loco o algo hay momentos en la vida que tú necesitas hablar con alguien y de pronto hables abiertamente con una persona que te puede orientar o te puede guiar de una manera más fácil para mí es el psicólogo el lema según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud dice que debemos de tener una prioridad del bienestar de salud mental y que sea algo ya global que todos hablemos de la salud mental que todos prioricemos la salud mental desde la Plaza San Francisco de Asís nos despedimos del programa institucional de la Gobernación del Cesar recuerden estar siempre conectados a nuestras redes sociales para que conozcan las acciones ejecutadas por el gobierno lo hacemos mejor ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.